¿Cómo perder grasa localizada? La pregunta del millón. Mi nombre es Manuel Escalera y en el vídeo de hoy voy a intentar aclarar este tema que la verdad que todavía hay muchísimas personas, muchísima gente que me dicen oye Manu, es que me gustaría que hago para perder esta grasa que tengo aquí o esta grasa que tengo aquí o esta grasa que tengo aquí o los rollitos de aquí debajo. Lo primero de todo quiero que sepas que el hecho de que vayamos a perder grasa es un proceso fisiológico que no se puede dar de forma localizada en un solo punto, es decir, vamos a perder grasa de todo el cuerpo, el organismo no puede decir voy a perder grasa solamente de aquí. Manu, ¿qué ejercicio es para perder grasa del glúteo pero en la zona justo a la derecha, dos centímetros arriba? Ojalá, ojalá te pudiera decir un ejercicio pero es que te estaría mintiendo. Por lo tanto, aunque te encuentres en YouTube o en cualquier tipo de sitio, en Google, etcétera, los ejercicios mejores para perder grasa de tu glúteo, los mejores ejercicios para perder grasa del abdomen inferior. Quiero que sepas que ese tipo de titulares, incluso a lo mejor quizás has visto algún vídeo mío parecido, no a lo mejor así pero parecido, pero luego en el mismo vídeo evidentemente te explico de que eso no es tan así, no se puede. Lo único que podemos hacer es estimular esa zona con un ejercicio en concreto, eso sí, pero no por ello significa que vayamos a perder grasa de dicha zona. Lo único que va a hacer que pierdas grasa es que estés en déficit calórico y esto a su vez, si lo sumamos y lo complementamos con un entrenamiento de fuerza nos va a dar todas las herramientas para tener un entorno adecuado en el que se vaya a dar esa pérdida de grasa. Pero como te he dicho antes y esto es lo que a nadie le gusta escuchar no se puede perder grasa de forma localizada, vamos a perder grasa de todo el cuerpo. Es más, ahora mismo, por ejemplo, al mismo tiempo que grabo este vídeo yo personalmente me encuentro en una fase de pérdida de grasa y evidentemente hay zonas que mejoran más, mejoran antes con mayor facilidad que otras y esto por supuesto que a mí tampoco me gusta, yo a mí por ejemplo en mi caso personal pues se me va muchísima grasa a la zona lumbar, a la zona baja de la espalda. Sin embargo, a mí personalmente en la cara se me nota muchísimo cuando estoy en una fase de pérdida de grasa. Esto quiero que sepas que es un factor genético, hay personas que cuando buscan una fase de pérdida de grasa no se les nota tanto en la cara, pero por ejemplo a mí se me nota muchísimo. ¿Me gusta? Pues evidentemente no, me gustaría que fuera más unánime, más repartida esa pérdida de grasa y que vaya perdiendo pues de todos lados al mismo tiempo. Pero como te he dicho, pues no se puede hacer nada, simplemente tener paciencia, seguir avanzando en tu sistema con esa pérdida de grasa y poco a poco esas zonas que tú quieres, que son más rebeldes, por ejemplo la mayoría de mujeres pues normalmente celulitis, la zona del pliegue del glúteo, el abdomen bajo, Manu es que se me nota ya el abdomen por arriba, pero es que la parte baja, ¿qué ejercicio puedo hacer? Que no, que no hay un ejercicio que puedas hacer para aumentar esa rapidez de que pierdas grasa de esa zona, que no, o sea quien te diga eso, huye, huye porque te está mintiendo y te está vendiendo la moto, es que realmente esto es un proceso fisiológico como te he dicho y es algo que simplemente lo único que tienes que hacer es tener paciencia, tener paciencia y si ya has empezado a ver resultados en alguna parte corporal, si ya estás viendo que estás perdiendo grasa, simplemente sigue lo que estás haciendo de forma mantenida en el tiempo y a medida que avances esas zonas más rebeldes, créeme que aunque te cueste más se irán yendo y eso es lo que me pasa a mí, como te he dicho pues la zona baja del abdomen, la zona de la espalda baja, es una zona que en mi caso se me va casi casi que lo último y sin embargo por ejemplo el tren inferior, las piernas, pues no acumulo casi nunca nada de grasa, aunque esté comiendo 5000 calorías, tengo la piel del tren inferior, de las piernas muy fina, no acumulo prácticamente grasa corporal ahí. ¿Hay algún ejercicio que yo esté haciendo mágico para tener las piernas más apretadas? No, simplemente es un factor genético y como digo pues a lo mejor en tu caso te va a costar más perder grasa de ciertas zonas que de otras, pero es que no hay otra manera, esto es un proceso que tenemos que ir poco a poco, estimular bien toda la musculatura, como te he dicho, súper 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 importante, vamos a intentar incentivar el máximo flujo sanguíneo en ciertas zonas que ya sabemos que son complicadas, por ejemplo el glúteo es una zona que evidentemente estamos la mayor parte del día sentados o sentadas, entonces eso implica que es una zona que no tiene la misma irrigación sanguínea que puede tener los brazos o los hombros, que al final estamos todo el día con las manos por delante, estamos cogiendo cosas, cogemos el teléfono móvil, vamos a conducir, cojo el portátil para trabajar y esto hace que esa zona, por ejemplo como es el hombro anterior, aquí seguramente nadie tenga celulitis, ¿por qué? porque es una zona que está en continuo movimiento a lo largo del día, por lo tanto y una vez dicho esto vamos a intentar siempre si tu prioridad es mejorar el glúteo por ejemplo y en esa zona como ya te he dicho es una zona más complicada en el 99% de las mujeres, vamos a darle estímulo directo al glúteo y para eso ya tienes en mi canal multitud de vídeos con un montón de consejos con entrenamientos tanto para casa como para gimnasio específicos del glúteo, no le vas a dar la misma prioridad por ejemplo si eres una mujer que busca mejorar su glúteo, mejorar un poco la celulitis, no tiene sentido bajo mi punto de vista y experiencia darle la misma prioridad a lo que puede ser el bíceps que al glúteo, esto yo creo que es simplemente no porque lo diga yo, es básicamente aplicar el sentido común, aplicar la lógica, pero te vuelvo a hacer hincapié en esto y es que es súper importante que te lo metas aquí porque todavía hay gente que me lo pregunta a diario, Manu pero es que, ¿qué ejercicio puedo hacer para que, para esa grasilla que tengo del glúteo que es que me cuesta mucho mejorar? Ya te he dicho que no busques el ejercicio mágico, no hay ejercicio mágico para perder grasa de forma localizada, tampoco hay para perder grasa de esta musculatura de aquí que a lo mejor te cuelga y no te gusta o que quieras mejorar, simplemente lo que tienes que centrarte es en seguir tu sistema, un sistema basado en un entrenamiento de fuerza personalizado para ti, que te aporte resultados, adaptado por supuesto a tu día a día, es decir, habrá personas que puedas entrenar tres veces por semana, otra mujer que pueda entrenar cinco días por semana, da igual, pero con una buena lógica, con una buena coherencia y con una buena planificación, vas a mejorar y si tu objetivo es la pérdida de grasa, lo único que vas a tener que hacer es favorecer un déficit calórico, que también te lo he explicado ya en mi canal y en otros vídeos, que es la única herramienta, la única manera, es el único método para perder grasa, pero como te he dicho, vas a perder grasa de todo el cuerpo y también por supuesto, esto le pasa a muchísimas mujeres que me dicen, hermano, es que yo cuando estuve a dieta, pues oye, mejoré muchísimo, la verdad que noté que perdí grasa, pero es que, joder, se me iba el pecho y a mí no me gustaba como quedaba estéticamente, bien, esto es algo que es inevitable, al final el pecho de una mujer se compone de grasa en su mayor medida, por lo tanto, como te he dicho, vamos a perder grasa de todo el cuerpo, por eso mismo puedes ver a muchísimas mujeres que son atletas, corredoras, ya sea pues triatlón, media distancia, corredoras de 100 metros, que normalmente jugadoras de volei, que normalmente a no ser que tengan el pecho operado, no tienen un pecho de gran tamaño, ¿por qué? pues porque el porcentaje de grasa del cuerpo, en definitiva, es bajo, son mujeres que son atletas, que no tienen mucha grasa corporal, por lo tanto, no tienen mucha grasa corporal en ninguna parte del cuerpo, y seguramente, pues, hay gente que la ha pasado y me la han dicho, y Manu, es que a mí no me compensa tanto bajar mucha grasa, porque entonces se me va el pecho y no me gusta estéticamente, eso ya, la balanza la tienes que poner tú, y tienes que tratar de encontrar un equilibrio, y el mayor consejo que te puedo dar para evitar este tipo de situaciones, es que hagas lo que hagas, es decir, si estás buscando un objetivo de pérdida de grasa, lo hagas sobre todo de forma muy, muy, muy paulatina, de forma progresiva, ya sabes, si me conoces, que soy fiel creyente de hacer algo sostenible, que puedas aplicar el resto de tu vida, no me gusta para nada los extremos, ni de dietas, ni de entrenos, porque eso, al final, es insostenible a largo plazo, y en una mujer con el sistema hormonal tan delicado que tiene, hay que ir de forma muy, muy, muy progresiva, por eso mismo, ya depende de cada persona, de cada mujer, poner en la balanza, si merece la pena alcanzar un porcentaje de grasa muy bajo, o si más o menos vamos a buscar un equilibrio, en el que te encuentres cómoda, y lo más importante, por supuesto, si hacemos esto, es para gustarnos a nosotros mismos, no a nosotras mismas, y no lo hagas por nadie, no te compares con nadie, esto lo haces porque te gusta, te gusta sentirte mejor, verte una mejoría en tu aspecto físico, y yo creo que eso es lo más importante que tienes que tener en cuenta, así que, como te he dicho, más o menos haciendo una recapitulación, hablándote en un resumen, Manu, ¿cómo puedo perder grasa de aquí, de aquí, del culete, de las piernas, de encima de la rodilla? Bueno, pues básicamente vas a perder grasa de todo el cuerpo, con un déficit calórico, un entrenamiento de fuerza, y con una buena dosis de paciencia, que esto es algo que nadie quiere escuchar, pero como siempre te digo, yo no estoy aquí para venderte la moto, yo no estoy aquí para regalarte los oídos, para eso siempre vas a tener a alguien, yo estoy aquí para ofrecerte una buena dosis de realidad. Y por último, y no por ello menos importante, si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal, y debajo en la descripción, y también en el comentario, en el primer comentario fijado, te voy a dejar mi metodología de trabajo, ya sabes que aplico una metodología sostenible, adaptando la alimentación y el entrenamiento a tu vida, y nunca al revés, y es una metodología ya probada en más de 1.500 mujeres que han conseguido sus resultados con éxito. Si quieres ser tú la siguiente, haz clic ahí, y será un placer enorme poder analizar tu caso, escucharte, y ir de la mano contigo hacia alcanzar tus objetivos. Nos vemos pronto en los siguientes vídeos, un fuerte abrazo, y gracias por estar ahí. Chao. 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 Chao.